¡Hola chicas! ¿Cómo están? Hoy vengo con un nuevo video. Ustedes van a tener la desgracia de ver mi rostro sin base, pero este video de lo que trata es de saber cómo aplicar y cómo contornar el rostro. Yo les voy a mostrar los pasos que yo sigo así. Ustedes pueden hacerlo a su modo. También pueden elegir si hacer esto antes o después del maquillaje de los ojos. A mí me gusta hacerlo antes, siempre y cuando no esté usando una sombra que sea muy polvorienta porque va a manchar todo lo que realicemos en el rostro. Así que si usan sombras muy polvorientas, lo que vamos a hacer es primero maquillar el ojo y luego preparar nuestro rostro. En primer lugar lo que vamos a hacer es poner una crema hidratante. Yo no lo voy a hacer en este momento porque hay que esperar a que la piel absorba bien. Y vamos a perder mucho tiempo, yo ya lo adelanté. Así que vamos a comenzar con los pasos a seguir. Como yo tengo muchos granitos, no son granos tipo puertas, son más que nada marcas. Son marcas rojas de acné, como si fuesen cicatrices. En mis días, o si estoy muy estresada y muy nerviosa, me broto más y si me salen granitos. Por eso estoy casi todo el año con granitos por el tema de todos los meses. En el momento en que me vengan granitos en la cara, ya saben por qué. Pero también sufro mucho de estas cicatrices. Para comenzar con este proceso, lo que voy a hacer es tomar un pincel, ¿sí? Con de estos así chiquititos. Que es para tomar correctores, ¿sí? Es sintético. Y voy a tomar mi corrector verde. En este caso yo no les voy a recomendar marca porque lo que hago yo es utilizar en estos momentos, porque no tengo corrector, es utilizar este corrector que lo armé yo, ¿sí? Les voy a dejar el video por acá. Por acá sí les voy a dejar para que hagan como hago mi corrector verde, ¿sí? En este momento ya casi no me queda nada, tengo que comprarlo. Así que voy a tomar el corrector. Y lo voy a aplicar en todas las zonas rojas que estén en mi rostro. Sin miedo, voy a colocar en cantidad, ¿sí? Tampoco exageremos. Pero hay que cubrir todo muy bien. No se preocupen que esto después lo vamos a difuminar. Y lo que vamos a hacer ahora es con el dedo este vamos a difuminar todo muy bien. Bien, una vez que hicimos esto, vamos a tomar un corrector de ojeras. En este caso yo estoy usando el Cover Stick de Maybelline, ¿sí? Este es el tono 0-2, mediano, o medio, mediano. Es en barrita, ¿sí? Y lo vamos a colocar en la zona de las ojeras. Y yo lo suelo colocar aquí, en esta zona para iluminar y acá abajo, ¿sí? También lo que hago es hacer un triángulo en esta zona para dar el efecto de redondeado. Y también vamos a difuminar como lo hicimos con el corrector verde. Y también vamos a difuminar. Bien, una vez que tenemos todo esto listo, lo que vamos a hacer, entonces, una vez que tengamos todo difuminado, es tomar el pincel, este que es el biseladito, y vamos a tomar nuestro bronceador y vamos a contornear el rostro. En mi caso, por la forma de mi rostro, yo lo hago de este modo. No se preocupen por lo que van a ver, ¿sí? Esto luego no se va a ver y no se van a tener el make-up. Pero es como una guía. Yo lo que hago es contornear en este momento, ¿sí? Para que luego casi sea imperceptible y sea una guía para retocar en el maquillaje, ¿sí? Primero lo que voy a hacer, en este caso traten, no importa si no son parejas, ¿sí? O si lo hacen rápido y no les queda bien, sino que es más que nada para tener una guía, vamos a marcar lo que es la zona de la mandíbula y la parte inferior del pómulo, ¿sí? Para afinar nuestro rostro. Una vez que tenemos todo marcado, con el mismo pincel vamos a revisar acá una... para oscurecer un poquito, ¿sí? Porque no va a gustar mucho mi nariz. Y también vamos a tomar y vamos a afinar lo que es esta zona, ¿sí? De la frente. Muy bien. Por último, lo que voy a retocar es esta zona, ¿sí? Para dar el efecto de que está más profundo. Ah, es para yo más, ¿no? Para continuar, lo que vamos a hacer rápidamente, antes de que me mueran, porque lo están viendo así, es tomar nuestra base. Yo voy a usar una base fluida, ¿sí? Estoy usando la de Maybelline, también de la línea Super Natural Matte. Ese es el color nude, el 21. Y una esponjita. Y vamos a colocar a golpecitos nuestra base para cubrir todo muy bien. Bueno, ahí tenemos todo lo que es nuestro... nuestra base bien colocada. Como ven, ya no se nota ni lo verde, ni... el contorno, ¿sí? Sí, se nota muy levemente. Vamos por acá, marcando, ¿sí? Igual lo vamos a retocar durante el maquillaje. Sí, lo que vamos a hacer ahora es tomar una brocha grande, ¿sí? De pelo suave. Y vamos a emparejar toda la base, ¿sí? para borrar cualquier marca que no se haya podido quedar. Gracias. 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 Lo que vamos a hacer ahora es tomar nuestro polvo, ¿sí? También estoy usando el Super Natural de Maybelline. Este es el tono Beige Cognac número 1. Y con la misma brocha con la que pasamos para corregir imperfecciones, nos vamos a colocar un poco de polvo, dando más atención a la zona T, sí que es donde se nos suele brillar el rostro. No olvidemos el cuello. Sí, ahí está. Muy bien. Para terminar lo que es este look, voy a tomar un pincelito también redondo, un poco más chiquito. Voy a volver a tomar nuestro bronceador, pero ahora voy a colocar muy poquita cantidad. Y voy a retocar lo que es la zona del pómulo, ¿sí? Pero no voy a llegar hasta el final. Solo voy a colocar aquí. En este sector. Y lo voy a difuminar muy bien. Y en este sector. Bien. Ahí está muy bien. Y vamos a realizar... Y vamos a realizar lo mismo del otro lado. Solo en este sector, difuminando bien. Y hacia arriba. Para marcar esa zona. También voy a colocar un poquito más acá arriba. Y... Voy a retocar esta zona. Pero casi nada, ¿eh? No vuelvo a ponerlo sobre... No voy a volver a tomar bronceador. Y bueno, chicas. Y bueno, chicas. Eso es todo. Aquí están. Así es como yo me coloco la base y contorneé mi rostro. Y ya estoy lista para maquillaje. Y ya estoy lista para maquillar, ¿sí? Faltaría poner el rubor, labial, sombra, ¿sí? Pero bueno, eso queda a cada una. Espero que les haya gustado este tutorial. Si bien no se notan mucho los granitos ahora, ni las zonas rojas, ¿sí? Está bien contorneado el rostro. No muy oscuro, ¿sí? Casi no se nota. Bueno, este granito... Ah, por acá tengo un granito. Acá. Este granito que está muy grande. No sé si lo tome bien, pero... Ahora para el video. Pero suelo tener un poquito más de cuidado en esos granitos. Y bueno, nada. Espero que les haya servido mucho el video. Que a las personas que tengan la piel como yo les sirva. Y nada, chicas. Suscríbanse por favor arriba. ¿Sí? Que les agradezco a todas las que ya están suscritas. A las que comentan. A las que me dejan sus mensajes privados. A las que me consultan, ¿sí? Sobre productos o sobre cualquier cosa que me están comentando. Como por ejemplo el otro día me preguntan sobre tratamientos para el acné. Les agradezco mucho por el apoyo. Estoy sorprendidísima con la cantidad de seguidores que están surgiendo. Les mando un saludo a todas las chicas de la secta. Les anuncio que muy pronto vamos a tener una sorpresita. Por estos lados de YouTube. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Denle like al video si les gustó. Dejen sus comentarios. Pasen por el Facebook. Y nada. Les espero también en el blog. Se los dejo el link en la cajita de información. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por haberme visto. ¡Mua! 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 Gracias.